¿Dónde está el dinero, coño? ¡Gaba! 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 ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! Encontré vuestro coche en el pueblo de la laguna. Los putos solo sacaron un teléfono personal. ¡Yo pensé siempre que fue un accidente! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Te lo vi cuando te vi ahí en el barco! ¡Puta! A ver, tío, pasa. ¿Qué estás haciendo, cazo cabrón? Tío, que no me he podido aguantar. Dios, esto es pecado mortal por lo menos. Pecado, pecado el traje que lleva. ¿De dónde has sacado ese traje? ¿A ti qué te pasó? Es una larga historia. Fue un montaje del director, un montaje que está montado al revés, pero coño, es una película de autor, coño. Ah, súper original. Es que la he deconstruido, coño, que la monte bien. Me de pollas, tío. Buenos días. ¿Dónde está el niño? ¡Hugo! Cálmese, señora. ¿Qué coño pasa aquí? El niño está con usted. ¿Hugo? Llevo dos meses sin verlo por culpa de esta desgraciada. No sé qué es un desgracio, cabronazo. Bueno, cálmense. Cálmense. Aquí lo importante es saber dónde está el niño. ¿Está aquí, sí o no? ¿Ha perdido al niño? No tienes perdón de Dios. Yo sé que no tienes perdón de Dios. ¡Vergüenza me daría a mí no pagar la mitad de la hipoteca! ¡Un mal padre es lo que eres! Mira quién habla. No me toques los cojones, Monse. Sabes que no puedo. Tengo que parar este cucho y tríelo. ¿Qué quieres? ¿Que me vaya a vivir debajo de un puente o qué? Ahí te has de ver. Me voy a dejar en la ruina. Me lo hago en tu puta madre. ¿Me vas a contar cómo empezó todo esto? ¿Qué quiere que le cuente, inspector? Comenzó con una chica. Que parezco un idiota. No sé. Disculpa, siento. Sí. ¿Has dicho que sí? Sí. ¿A qué? ¿A lo del café? ¿O a que parezco un idiota? Mira, no lo sabe nadie, pero... El parro naranja... Lo voy a cerrar. O la puta crisis esta. No me jodas, tío. No puedo mantenerlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ves? ¿Ves cómo no es tan fácil? ¿Quieres que deje de hacer mi trabajo? Está bien. Pero no me vengas jodiendo con boludeces. ¡Branco! Ni una palabra de esto a nadie. A nadie.